Los órganos de fiscalización y evaluación del Estado no funcionan debido a que los mecanismos con los que trabajan no les proporcionan los elementos necesarios para su efectividad, ya que pasan mucho tiempo para que se puedan realizar las evaluaciones, consideró Rafael Arias Hernández, investigador de la Universidad Veracruzana. Desde luego que no funcionan, están desventados, no tienen elementos ni voluntad para actuar. La Auditoría de la Federación denomina con toda razón auditorías forenses. ¿Qué quiere decir forenses? Que ya pasó mucho tiempo y que prácticamente se está haciendo el examen de cadáveres de presupuestos ya pasados. Se le tiene que dotar no solo de nuevas leyes y de autoridad, pero lo más importante es que a esos mismos responsables o irresponsables de los órganos ciudadanos y autónomos, se les tiene que evaluar. Habría que ver y preguntarle a Lordis cuánto ha recuperado, a cuántos ha sancionado. Asimismo, Arias Hernández dijo que la evaluación es la esencia de la democracia, por lo que es imprescindible. Refirió que los servidores públicos, al ser elegidos, deben ser los principales objetivos de evaluación. Una democracia sin participación es un misión. No basta con elegir, porque se eligen servidores públicos, no se eligen reyes, ni virreyes, ni dictadores, ni señores feudales. Se eligen servidores públicos que tienen que servir a la sociedad, no servirse de ella. Por lo tanto, la actividad de evaluación es imprescindible en la democracia. No tenemos obligación de aguantar ni malos, ni peores, ni mediocres, ni corruptos, y mucho menos delincuentes en el gobierno. Por lo tanto, hay que evaluarlos. Hay que saber si están funcionando. Y si no funcionan, deshacerse de ellos lo más rápidamente y al menor costo posible. Con imágenes de Julián Espinosa para Imagen del Golfo y Cervilla.